Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Yo creo que es de llamar la atención la manera en que el Presidente de la República ha desestimado las opiniones de expertos en política internacional, de exdiplomáticos. Menciona el caso del ex canciller Bernardo Sepúlveda, que publicó una carta en la cual señalaba que ese viaje constituía un error histórico. Y el propio Bernardo Sepúlveda daba los argumentos de por qué sería un error histórico, tomando en cuenta el tiempo en el que se realizará esta entrevista. En momentos en donde el Presidente Trump vive una situación muy desfavorable y por el contrario Biden aparece como un posible triunfador de las elecciones. Claro, va a pasar mucha agua y al final de cuentas son muchos los factores que deciden el resultado electoral. Pero lo cierto es que la visita del Presidente de México podría cumplir, en la perspectiva del Presidente Trump, al menos dos propósitos. El primer propósito creo sería el de mostrarle a su electorado duro, que como él es profundamente anti-mexicano, quien manda en la relación entre los dos países. Y esto lo hace porque, entre otras cosas, en la diplomacia cuentan mucho las formas, diríamos en lenguaje mexicano, el modito. Y la manera en que el Presidente Trump invita al Presidente López Obrador tiene un modito muy desagradable, muy ofensivo. Lo hace en el momento en el cual uno de los trabajos en su hermoso muro, en la frontera de Arizona con México, y en donde está estampando su firma. Y en ese mismo momento llama al Presidente de México a ir a Washington. Y el Presidente mexicano no tiene forma de disculparse. ¿Habría argumentos para hacerlo? Desde luego que sí, y experiencias también, sin lugar a dudas. A mí me gustaría recordar simplemente que el Presidente Enrique Peña Nieto, en dos momentos, por un lado en enero de 2017, y por el otro lado en febrero de 2018, se negó a ir a un viaje programado a Washington en función del manejo áspero del Presidente Trump hacia México, y sus advertencias de que seríamos los mexicanos quienes pagaríamos el muro. Entonces, creo que desoír estos comentarios, estos puntos de vista de los expertos, es insuficiente porque conocemos que el Presidente Trump es ciertamente un gobernante impredecible, mediocre, pero astuto en la relación con otros actores políticos, y que seguramente va a generar una sorpresa desagradable. Pienso, Pepe, por ejemplo, en qué va a ser el Presidente mexicano cuando después de la reunión de la entrevista salgan al Jardín de las Rosas en la Casa Blanca y tengan una rueda de prensa con periodistas norteamericanos y con periodistas mexicanos sin la protección de sus mañaneras. Y recuerdo también una experiencia digna de ser mencionada que es la que vivió el Presidente Miguel de la Madrid cuando hace una visita a Washington en mayo de 1984 y mientras está en Washington, Jack Anderson, una importante e influyente columnista de The Washington Post, publica un... ... ... ... ... ... que hay una transferencia de millones de dólares de los fondos públicos a una cuenta personal del Presidente Miguel de la Madrid en un banco suizo, lo cual nos dice que se está metiendo a la boca del lobo y creo que, estando allá, el propio Trump o los periodistas norteamericanos le van a cuestionar muchas cosas, le van a cuestionar el cambio de reglas en materia de inversión extranjera, la cancelación del proyecto de Constellation Brands, el brutal crimen contra mujeres y niños de las familias LeBarón y Lanford en Sonora. Entonces, el Presidente ha aceptado una invitación en la cual todo parece indicar que tiene mucho por perder y poco por ganar. Te agradezco, Alfonso, te agradezco poner los acentos en las letras donde hace falta. Una pregunta nada más, si me permites, para finalizar. ¿Pudo haberse evitado esta entrevista? ¿Tú crees que el Presidente de México estaba en posibilidades de declinar la invitación? Yo creo que el Presidente tuvo algún margen, sobre todo tomando en cuenta dos realidades en el país. Una, el problema de la epidemia y las condiciones tan difíciles que se están viviendo en México. Y el otro, el tema de la inseguridad. Sin embargo, es probable que el Presidente, yo pensaría en un exceso de confianza respecto de sí mismo, haya decidido que vale la pena ir porque en ese viaje puede cultivar una relación personal con alguien que, voy a decir algo que parece herético, que es su alma gemela. Es decir, yo creo que podemos encontrar entre el Presidente Trump y el Presidente López Obrador una serie de paralelismos sorprendentes. Es cierto, desde luego, que cada uno tuvo una carrera muy distinta para llegar al poder. Su carrera fue a través de los negocios, en el caso de López Obrador, a través del activismo civil. Sin embargo, una vez en el poder han mostrado características sorprendentemente similares. Pienso, por ejemplo, en primer lugar, en su anti-institucionalidad. Es decir, tanto Trump como López Obrador no les gustan las instituciones. Les gusta, en segundo lugar, un contacto directo con la gente. El Presidente Trump lo hace a través de los tweets que en la noche lanza para estar en comunicación directa con la gente. El Presidente López Obrador en sus recorridos por el país. Los dos también son anti-intelectuales. Les molestan, les disgustan los expertos. Ellos confían mucho más en su instinto. Y también los dos creen que tienen un destino que viene del más allá. En alguno de los libros importantes sobre Trump en la Casa Blanca, el de Bob Woodward, por ejemplo, el Presidente tiene la convicción de que Dios de alguna forma lo puso ahí. Ya sabemos que en el caso del Presidente López Obrador también tiene la convicción de que recibió una misión de parte del creador. Entonces, aunque resulte paradójico, a pesar de dos experiencias y trayectorias tan distintas, estamos hablando de, en buena medida, dos almas gemelas, sin ocultar que también los dos tienen diferencias importantes. Trump es un mujeriego, es un hombre que le gusta los negocios y untarle la mano a sus socios. y López Obrador es un hombre que es muy recto en ese proceder y que le choca los negocios. Pero al margen de eso, muchas similitudes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx